La reforma pensional es hoy ley de la república. Colombia asegura una vejez digna para todos y para todas. Por primera vez en la historia de Colombia, de acuerdo con la constitución política de 1991, todos los colombianos tienen garantizada la protección en la vejez a través de la ley pensional de 2024 que se firmó el 16 de julio. Esta es la primera reforma social aprobada por el Congreso de la República en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Una ley que marca un hito en la historia de Colombia. Tengamos en cuenta que ya le han rechazado otro tipo de reformas esenciales como lo es la reforma a la salud, que beneficiaba a millones de colombianos. La oposición siente miedo de que un gobierno de izquierda haga cosas buenas como lo viene haciendo el gobierno de Gustavo Petro, es decir, un gobierno progresista y los colombianos sigan eligiendo gobiernos populares y gobiernos progresistas. Pero escuchemos y miremos cómo fue la firma de esta reforma en la Plaza de Bolívar el día 16 de julio, que contó con masiva asistencia. Se firma en este momento la ley de la reforma pensional en la Plaza de Bolívar en compañía de todos ustedes. Queda oficialmente sancionada la ley de la reforma pensional en favor de todos los adultos mayores, las mujeres, los jóvenes y los ciudadanos. Invitamos al presidente a alzar el libro de la reforma pensional para que también quede la fotografía oficial de este momento histórico que vivimos hoy en la Plaza de Bolívar. Cambio por la vejez, le cumplimos al país. Señoras y señores, a continuación se dirige a ustedes el señor presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro Urre. ¡Júntegro! 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 Y saludo a usted, honorable público, por el que votó la jevilla aquí en la ley de Colombia desde el principio de la fe a Ferdinando a darle algo al país, y eso está muy bien, porque yo ya he recibido inclusive dos bonos de 220.000 pesos, y estoy muy feliz. Gracias. Y por eso hago fuerza para que el público y el gran gobernante llegue a llegar al honorable público, que se acuerde de los pobres, al cielo, que ellos también son del mismo material y también necesitan. Señor Presidente, honorable público, muchísimas gracias a mis 99 años que hoy cumplís. Gracias. El pueblo está contigo. Amigo, el pueblo está contigo. Amigo, el pueblo está contigo. Gracias, gracias. Gracias. Un saludo especial a nuestras viejas y viejos, a todas las comunidades y grupos sociales, sindicales, centrales, obreras, lideresas y líderes comunales, campesinas, campesinos, autoridades y población afrodescendiente e indígena, personas con diversidad funcional en situación de discapacidad, población LGBTIQ+, trabajadores de la economía popular, y a quienes se movilizaron el día de hoy para participar del acto protocolario de sanción presidencial de la ley de la reforma pensional. vicepresidente de la república, y los recicladores y recicladores también. Ya me acuerdo usted. Vicepresidente de la república de Colombia, ministra de igualdad y equidad, Francia Elena Márquez, directores, ministras, ministros y funcionarios del gobierno nacional, y en especial los que estuvieron en la primera línea de la lucha por la justicia social para la tercera edad, directores, ministras, bueno, congresistas de la república, a mi amigo que cumpleaños, José del Carmen Estepa Carvajal, un feliz cumpleaños, le deseamos medios de comunicación y en general a todas y todos los aquí presentes. Dicen que tengo una buena oratoria, quizás por eso me volví presidente de la república. Es un don, hay gente que pinta muy bien cuadros, otros que hacen música, otros que escriben muy bien, otros que son buenos matemáticos y filósofos y poetas, etc. Y a mí me correspondió tratar de hacer buenos discursos, dejar fluir las palabras frente a las multitudes, y el secreto está en que se le pone el corazón a la palabra. No se deja engañar, no se utiliza para la manipulación, para la traición, que la hay mucha, sino que se usa para decir verdades y tratar de que esas verdades muevan multitudes y conquisten a partir de la palabra el poder. El poder de cambiar las cosas, de transformar las cosas que creemos que no van bien y que están mal. Ayer hubiera querido recibir a la Selección Colombia aquí, con el pueblo, quizás un pueblo más juvenil, quizás de todas las edades. Creo que se lo merecían. Son jóvenes que en cierta forma son otra primera línea. En el esfuerzo físico, en la disciplina, en estar entrenando todos los días, en sacrificar, indudablemente, cosas, en tener ilusiones. De joven se tienen muchísimas, a veces ilusiones que le vende a uno la televisión. Tener el jet y viajar a Miami, y tener cualquier novia y descubrir después de que eso pasa, que ahí no estaba la ilusión. La ilusión está en otras intensidades, menos futiles. La emoción está, por ejemplo, en sentir el amor del pueblo, en sentir la fuerza popular. No todos lo sienten, pero es una forma. Sentir el amor es una de las mayores intensidades. El amor no le da solo una mujer, unos hijos. A veces toda una sociedad, a veces las sociedades futuras, que uno no conoce hoy, logran colocar ese sentimiento que hace que una persona pueda ser feliz. Hoy estamos felices aquí. Tenemos por qué celebrar. No muchos y muchas personas no entienden, y habría que explicar, pues qué es lo que pasa alrededor de un debate, como el de reformar el sistema legal de las pensiones, como hemos tenido otros muchos. Yo perdí todos los debates de ley en mis 20 años de vida parlamentaria. Por ahí tengo uno o dos articulitos que pude ganar, que no fueron, como otros articulitos, en mi beneficio personal. Siempre pensé que el deber de un congresista es lo que dice la Constitución. Pero pareciera que hubiese que repetirlo una y otra vez. Pensar en el interés general, no en el interés propio. Se puede uno equivocar en cómo es el camino, indudablemente. Pero eso está primero como un principio. Soy congresista para hacer la ley, ¿y para quién es la ley? Si no es para la gente más humilde, si no es para la gente toda de Colombia, si no como se ha acostumbrado, para hacer leyes en favor de unos pocos, entre los cuales va el congresista que aprueba la ley. Eso se llama egoísmo. Eso se llama codicia. Y hay que tener presente, y el pueblo debe saberlo con claridad, que aquí se está presentando un conflicto real, social, histórico, entre el pueblo que quiere justicia y aquellos pocos, pero con poder, y aún quieren que la riqueza de Colombia vaya a manos de unos poquísimos. Hay que decirlo con claridad. Las estadísticas no mienten. Los números siempre hay que tenerlos presentes. Al pueblo colombiano le han creado la idea falsa de que los números son aburridos y que no hay que ver los cuadros, y que no hay que ver las estadísticas, porque hoy matemáticos no somos. Y resulta que a través de los números se descubre muchas veces, no todas, la realidad de la sociedad. Colombia es hoy, según las estadísticas, que el mundo matemático y profesional de la estadística en todo este planeta ha descubierto como una forma para medir la desigualdad. Coeficiente Gini le dicen, pues midiendo esas estadísticas en todas las sociedades del planeta, hemos llegado a la triste realidad que Colombia es el país más desigual del mundo, que no los más ricos, los Estados Unidos o los europeos, tienen desigualdad en la magnitud de la sociedad colombiana, que ni los más pobres, ni Haití, ni los países africanos que aún se mantienen en pobreza, porque muchos de ellos ya han hecho la lucha que correspondía, incluso venciendo el apartheid, la codicia de los blancos minoritarios que en el sur de África pensaban que a los negros se les podía seguir tratando como esclavos. Luchas con armas incluso, con cárcel tuvo Mandela, que hay que decirlo, fue exguerrillero y fue el hombre que construyó la paz en Sudáfrica. Aún Sudáfrica es desigual, pero ya no tanto como Colombia. En Colombia somos más desiguales que la sociedad racista y xenofoba que se construyó en Sudáfrica. Esa es la realidad de esta estadística. Y entonces la pregunta que debería hacer un buen dirigente político, una buena dirigente política, es que hay que cambiar las cosas. Porque las cosas como se han hecho hasta el momento no han funcionado para bien de toda la sociedad colombiana. Los números también están indicando que este gobierno está acertando. Se llenaron las páginas de la prensa diciendo que este es un gobierno ineficaz, que no hace las cosas. Medían con los ojos de la codicia, no con los ojos del interés popular. Esos son los números en donde se descubre la realidad. Números que se pueden ocultar, claro está, que se pueden silenciar, porque no dicen los que los dueños del capital quisieran decir. Y es que el modelo que le impusieron a Colombia en su propio beneficio en estos últimos 50 años, pasándose por la faja, la construcción de un Estado Social de Derecho, como ordenó la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. No se lo cuentan a los jóvenes de hoy que la mayoría que hizo esa constitución fue mi organización cuando fue joven. Sacrificio nos costó, sí, y luchas como las de Mandela, y no les gusta que nos juntemos los dos nombres, Mandelas y el R-19, pero no hay un presidente. No se ha escrito el libro aún ningún periodista lo han destinado, pero las fuerzas de Mandela estuvieron con nosotros entrenándose en el caliente desierto del Sahara, en las tierras del India. Y los conocimos no personalmente, los conocimos vitalmente porque éramos parte de la misma lucha, como conocimos a los palestinos, como conocimos al Frente Polisario, también en el Sahara, como conocimos el Suapo que nadie se acuerda que es de Namibia, del sur de África, como conocimos a nuestros hermanos que lucharon en América Latina, algunos se arrepintieron, he visto como jóvenes se vuelven viejos, porque eran ya viejos de jóvenes y abandonan las banderas, se cansan y es humano alcanzarse, se cansan y a veces la resistencia y tanta sangre y tanto miedo a cobarda y paraliza, por eso han usado tanta violencia en Colombia, por eso son centenares de miles de miles los muertos, por eso son cien mil los desaparecidos, por eso si se hiciera bien el trabajo encontraríamos los hijos y las hijas de tantas madres que hoy nos buscan, porque necesitaban esa sangre, ese dolor en tanta gente para poder acobardar la sociedad, para poderle decir al pueblo de Colombia quédese quieto, no piense, sigue mirando realities que no son reales, sigue perdido quizás en el alcohol o en la tristeza o en la desilusión eterna, usaban la sangre para enriquecerse, era de nuevo la codicia y era de nuevo el egoísmo social, matar al negro y a la negra porque siguen, pensan ellos siendo esclavos, matar al campesino humilde y no darle la tierra, sino quitársela por millones de hectáreas para tenerlas ellos y ahora a través de sus congresistas que le sirven tratar de detener la reforma agraria en Colombia para que este gobierno no entregue la tierra para que no haya justicia para que sigan las mismas cosas como están a través del engaño, a través de la mentira, a través de la sangre y de la muerte concentrar la riqueza de este enorme país bello tan rico pero con tanta pobreza el egoísmo social luchando para que las cosas sigan igual para que no se cambien las leyes de la ignominia para que no se callen las leyes que favorecen a los más poderosos y me dicen Petro no habla en contra de los ricos pero como se puede hablar de una dirigencia política y de un poder económico cuando lo que han construido es la masacre y la sangre cuando lo que han construido según los números esta fue parte de la intervención del presidente Gustavo Petro como siempre los invito a que se suscriban a mi canal y que dejen su comentario que piensas sobre la reforma pensional suscríbete y sígueme en mis demás redes sociales leyes 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 ¡Suscríbete al canal!